Continúan los despales en Mozonte, denuncia Hasley Turniel del Grupo Ambientalista Mogotón, quien aseguró que la repercusión principal será en la escasez del vital líquido. Sí, bueno, en el Grupo Ambientalista Mogotón estamos preocupados siempre por lo que está sucediendo en el saqueo de los pinares de la cordillera de Espíritu, Jalapa, ¿no? Es importante que la opinión pública pueda saber esto. Mira, el INAFOR y el Marena, autorizados lógicamente por el gobierno central, para este año, en el plan operativo anual de estas dos instituciones, tienen proyectado talar 120.000 metros de madera de los bosques naturales del país, principalmente de áreas protegidas indiscutiblemente. Entonces, la situación queda realmente vulnerable a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Es lamentable que aquí se siga deforestando el país viviendo de los recursos forestales, principalmente del recurso bosque, y no pensar en la biodiversidad, y no pensar en estos ecosistemas que son grandes productores y protectores de la vida, como es la conservación del agua. Yo creo que es importante que estas instituciones hagan un alto en el camino y se pueda hacer algo, porque no se puede seguir viviendo del recurso forestal de la manera que lo están haciendo, porque aquí son realmente años para poder recuperar lo que se va talando indiscriminadamente cada año en este país. Campesinos denunciaron que muchos madereros están aprovechando del gorgojo que arruinó a algunos árboles para poder así despalar indiscriminadamente. Como pueden observar ustedes, el foco del gorgojo está a la distancia y se han aprovechado a costilla del gorgojo a cortar árboles que ni por cerca tienen gorgojo. Necesitamos una explicación y necesitamos, como pobladores y como víctimas de estos despales indiscriminados, una respuesta. Necesitamos convocar, convocarnos todos y hacer una convocatoria para denunciar o ver la problemática de esto. Como pueden observar ustedes, hasta trochas nuevas han hecho sin pedir permiso alguno al dueño. Para Noticias 12, Castalia Zapata.